Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la primer tertulia de este año, que pues el día de hoy tenemos el gran honor de contar con la presencia del magistrado Jorge Sánchez Morales, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, que nos va a hablar de su experiencia que tuvo como observador en las elecciones en Bolivia y por eso la tertulia de hoy se denomina Elecciones en Bolivia, una reflexión en derecho comparado. Agradezco la presencia del magistrado José Luis Ceballos Daza, bienvenido magistrado. Y bueno, pues me voy a permitir leer una síntesis curricular del magistrado Jorge Sánchez Morales, que aunque es muy bien conocido por todos, pero lo voy a leer. El magistrado Sánchez Morales es oriundo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, donde realizó su instrucción básica y media e ingresó a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, logrando durante su curso dos nominaciones por mérito al estudio en los años 1985 y 1986 y la mención académica en el año de 1991, obteniendo el título de licenciado en derecho en el año 1992, el grado de maestría en el año 2016 y el de doctor en 2018. En el año 2001 comenzó su carrera en la materia de derecho electoral como secretario de estudio y cuenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, órgano jurisdiccional donde permaneció hasta el año 2006. Ingresó al ámbito administrativo electoral, uniéndose a las filas del entonces Instituto Federal Electoral como consejero en el Estado de Puebla, desempeñándose como presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, en torno desde el cual tuvo la oportunidad de participar en la organización de la elección presidencial, así como en la renovación de las cámaras de diputados y senadores en la citada entidad federativa durante el proceso electoral federal 2005-2006. Posteriormente, en el mismo año, fue designado consejero presidente del Instituto Electoral de Puebla, nombramiento que le permitió coordinar la organización de las elecciones en los 217 ayuntamientos y la renovación del Congreso de la entidad durante el proceso electoral local 2007, así como la elección de gobernador y la consecutiva renovación tanto de los citados 217 ayuntamientos y del órgano legislativo durante el proceso electoral local 2010, cargo público que desempeñó hasta el año 2012. Desde el año 2015, ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, designado por el Pleno del Senado de la República, ámbito jurisdiccional que le permitió conocer de diversas impugnaciones relativas al proceso electoral de 2015 y 2016. A partir del 23 de febrero de 2017, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunstricción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el aspecto académico, ha sido catedrático en la Universidad de Anáhuac, Campus Puebla, impartiendo las materias de derecho electoral y procedimientos administrativos. Ha impartido cursos, talleres y dictado conferencias en diversas universidades e instituciones del país. Por invitación del George Washington University, the Graduate School of Political Management, participó como observador internacional en la elección presidencial en Estados Unidos en noviembre de 2008 y noviembre de 2016. Asimismo, participó por el Grupo UNIORE como observador internacional en las elecciones generales de Honduras en noviembre de 2017. Cuenta con especialidades y diplomados relativos a la materia electoral y penal, así como diplomados y especialidades en materia de derecho ambiental, comercio internacional, posgrado en derecho económico, en derecho bancario y en derecho del sistema financiero mexicano, entre otros, como la especialidad que tuvimos acá con Castilla-La Mancha y entre otros. Muchas gracias, magistrado, y bienvenido. Démosle un fuerte aplauso. Adelante, magistrado. Gracias, muy buenos días. Es para mí un gusto estar con ustedes en este día y poderles platicar respecto de la elección, la elección de Bolivia, que todos dicen, oye, te vamos a invitar a que vayas a la elección de Bolivia, es una elección donde va a ganar Evo Morales, entonces, pues bueno, este trámite, y dije, ok, y así íbamos, con esto que ahorita lo vamos a ir platicando, pero después nos dimos cuenta que no era un tema así, que era un tema que era la elección, donde hay muchas peculerías que las vamos a platicar, pero antes que eso quisiera agradecer, por supuesto, a la directora, Gaby Ruagaba. Gracias por la invitación. Por supuesto, pedirle también que agradezca al magistrado Felipe de la Mata, que fue el impulsor de venir a este tema. Yo le comentaba al magistrado de la Mata que una vez que yo regresé de Bolivia, a los tres días invité a la gente de la Sala Guadalajara a decirles, quiero compartir lo que viví en Bolivia, entonces, les di la plática a los que quisieron asistir, no fue obligatorio, los que quieran escucharla, y les compartí las vivencias de Bolivia, porque vale la pena. Entonces, le comenté eso y me dijo, perfecto, oye, ve ahora a Sala Superior, y entonces se planeó eso en el mes de… una vez terminado el Masterclass, y bueno, pues ya se volvió realidad y aquí estamos. Entonces, agradezco mucho al magistrado Felipe de la Mata, le pido que a través de su conducto le darás gracias. Por supuesto, al presidente Felipe Fuentes, que también dijo que nos… a ver si podía incorporarse, pero si no, que le daría mucho gusto que estuvieramos platicando sobre este tema. Gracias, amigo José Luis Ceballos, gracias por acompañarme. Y a todos mis maestros, mis amigos, mis compañeros también del Masterclass, gracias por acompañarme en este día. Pues, como les comentaba, hablar de la elección de Bolivia, la elección, la elección que… pues complicada. A mí me tocó, como lo han comentado anteriormente, cuatro elecciones que serían históricas. Primero, estar en la elección de Obama, estar en esa elección que fue histórica, donde veía a la gente en las esquinas llorar de felicidad, llorar de alegría, bailar, cantar, abrazarse de todos los pueblos, ver los afros, los asiáticos, los mexicanos, los hindús, todos abrazándose de felicidad y decir uno, esto es una fiesta, nunca se hubiera imaginado que ganara Obama, y más cuando llega a competir contra McCain, que era un héroe de guerra, y que al fin de cuentas McCain fue detenido en Vietnam, en la guerra y lo van a liberar y McCain dice, yo no me voy si no se va mi tropa completa. Y entonces, fíjense el valor que tenía un héroe de guerra y más como lo de Estados Unidos. No obstante, que era un héroe de guerra, gana Obama y eso genera un cambio en muchas cosas, como es el ejemplo del tema de cómo se hacen las elecciones y cómo en su momento, a través de las redes sociales se pueden ganar elecciones, Obama marca un parteaguas en el tema de las elecciones. Posteriormente a ello me toca la elección de Trump, a donde también me tocó ver a la gente llorar en la OEA y verlos llorar. Dice yo, pero ¿por qué están llorando? Pues porque ganó Trump. Dicen, no, pero era un sepelio lo que estamos viviendo. Entonces, me acuerdo que salí de la OEA, porque la gente estaba llorando, gente de otros países, Brasil y Argentina, los veías llorar con las lágrimas de tristeza, de miedo. Entonces, me acuerdo que nos fuimos a UNIORE, al Marriott en Washington y la consternación total, el silencio total. Entonces, uno cuenta cómo viven esas circunstancias, donde me toca también vivir esa experiencia. Y lo comento porque al final me toca posteriormente una elección que también es histórica, que es la de Honduras 2017, donde sale la gente a ganar, porque le habían ganado a la oposición, le habían ganado al gobernador, perdón, al presidente en cuestión de su reelección. Hay un festejo nacional, los datos se paran, pues ya nada más que faltaba ahí un 12, 13 por ciento. Pasa una semana, dos semanas, tres semanas y se revierte todo y vuelve a ganar el presidente electo. Entonces, y posteriormente de ello viene Bolivia. Bolivia, que era una elección donde pareciera que estaba todo cantado, donde pareciera que ya iba por cuarta ocasión a ganar Evo Morales, y donde no había mucho que ver. Entonces, me recuerdo que cuando me dicen, vas a Bolivia, yo dije, ves, es una elección con Evo, dije, se me hace interesante el ir y ver unas diferentes formas de cómo se puede en su momento, cómo se organizan las elecciones, cómo ver un sistema, más que tiene un partido que es movimiento al socialismo. Dije, bueno, creo que va a ser una elección interesante. Creo que para todos fue una sorpresa lo que vivimos, y ahorita se los quiero comentar. Para nosotros, los que vivimos de otros países, pero también fue algo interesante para los mismos que vivían ahí. La misma gente del tribunal al día de hoy, los que quedan, porque muchos ya renunciaron, otros están en la cárcel y otros pues los corrieron. Entonces, ha sido un tema donde les generó, a todo el mundo les generó sorpresa. Es más, al mundo les generó sorpresa. Yo estuve un día antes, dos días antes, de hecho estuvimos por parte de México, Lorenzo Córdoba, como presidente del INE y su servidor, que íbamos los dos, porque al final de cuentas México encabeza la presidencia de Uniore, y por consiguiente, pues bueno, nosotros íbamos, yo fui por parte de Sala Superior, me invitaron y Lorenzo iba por parte del INE. Y recuerdo que platicando un día antes en la embajada, estábamos platicando con la embajadora mexicana, y la embajadora mexicana dijo, bueno, pues este es una elección donde pareciera que todo está cantado. Es más, la embajadora estaba más preocupada porque decía ella, tenemos… ¿cómo va? ¿cómo ve el país? Y decía la embajadora, tenemos problemas con Bolivia. Y decimos, ¿por qué embajadora? Pues es que aquí hay más o menos sobre unos ocho mil mexicanos. ¿Ocho mil mexicanos? Sí, ocho mil. Hubo un momento en el cual las tierras no eran muy fértiles, y bueno, el gobierno boliviano invitó a menonitas de Chihuahua a que fueran a Bolivia. Fueron los menonitas y esas tierras que no eran nada fértiles, las volvieron fértiles. Y una vez que las volvieron fértiles, entonces dicen, pues creo que ahora sí, le están buscando cómo sacarlos. Entonces, el problema que tenía México o la embajada mexicana, era cómo hacemos para que nuestros con nacionales, que son más de ocho mil, no los corran de Bolivia, porque los querían desalojar de sus tierras. Entonces, el problema que en ese momento surgía un día antes de la elección, era México está preocupado porque Bolivia no le quiere respetar a sus mexicanos las tierras que en su momento les dio, para que ellos las puedan regularizar. Digo, esto se los pongo en contexto porque quiero imaginarme a la embajadora tres días después o cuatro días después, o ocho días después, recibiendo a todos los que querían quitar las tierras a los mexicanos, ahora en su casa, en su casa, no en la embajada, en la casa del embajador. Entonces, son las situaciones que nunca nos imaginamos en ese momento, cuando hablábamos en esa reunión, nunca nos imaginamos que el tema Bolivia iba a escalar a situaciones internacionales y que iba a terminar, y que México iba a tomar una posición interesante en ese contexto. Pero bueno, vayamos, antes de iniciar ese tema, quiero comentarles un tema que creo que muchos de ustedes lo conocen, que es el tema de la altura. Cuando uno estamos aquí a México sobre dos mil, dos mil trescientos, dos mil doscientos sobre el nivel del mar, y de repente tenemos que volar de México a Perú, a cero, y después de cero, perdón, a Lima, y después de ahí vete a La Paz, a cuatro mil, les voy a decir algo interesante, es como llegar al buzón los que han ido a Distacigual, y se encuentra que de repente te llevan en un helicóptero y te dejan ahí en cuatro mil metros, o sea, estamos hablando de más de mil setecientos metros de donde estamos ahorita, por supuesto que el corazón empieza a latir con todo. Esa es una primera experiencia que vale la pena comentarles, pero cómo se vive, cómo se vive ahí, de repente llegar ahí y ver que la coca en té, la coca en chicles, la coca en dulces, es lo más normal. Es más, tú llegas a un restaurante y me dicen, me da un té de coca, y dicen, sí, claro, es más, te dan eso cuando vas llegando al hotel, tu té de coca para qué, tu mate de coca para que en su momento, pues bueno, te vayas tranquilizando tu corazón. ¿Qué es lo que sucede? Y es algo interesante, que cuando llegamos, nosotros precisamente volamos, bajamos del avión, se abre el avión, yo estaba en la fila seis o siete, salí, y en su momento pues estaban recibiéndonos gente de la policía, de seguridad, ahí de Bolivia, entonces no nos dejaron pasar porque nos revisaron las maletas, ni nada, pasen por favor, y dijimos, bueno, pasamos, y mi sorpresa es cuando salgo y de repente no encuentro a nadie, era una de la mañana y no había nadie, entonces dije, más que personas que estaban llevando, trasladando a los hoteles, pero me dijeron, ahí lo van a trasladar a su hotel, que estamos hablando que era de los, en la parte alta de Bolivia, bajarlo unos 400 metros a La Paz, una y media de la mañana, para esto dieron las dos de la mañana, 2.15 y yo, y no había nadie, y nadie había nadie que te quisiera llevar, entonces yo dije, ¿y qué hago aquí? Entonces, y a cuatro mil metros, pues de repente así sientes, al principio, sabes que los mexicanos no nos pega tanto, o sea, porque si de repente te dicen en la línea, en la aerolínea, te lo dicen, dicen aquí en Bolivia, y pareciera chiste, pero eso también me lo dijo, de la OEA me hablaron, me dijo, oye, tienes que tener estas precauciones, la embajadora en su momento también me lo dijo, que hay un dicho en Bolivia, y es muy cierto, dicen que en Bolivia tienes que caminar despacito, comer poquito y dormir solito, y entonces parecía broma, pero es real, y así todos te lo dicen, eso te dicen, a ver, aquí hay que caminar despacito, comer poquito, ¿por qué? Por la altura, realmente, efectivamente, si tú caminas, subes unas escaleras, tu corazón sientes que está palpita con todo, y dices tú, pero no hice nada, lo que pasa es que estás a cuatro mil metros, entonces, esa es una de las sensaciones que se viven, qué es lo que sucedió, y después al tiempo, yo me enteré, al tiempo, porque dije, pues ya pasó por mí, en ese momento una persona le dijo, oye, es que yo voy a este hotel, al Hotel Europa, y dijo, pues sí, yo no voy a este hotel, dije, bueno, cóbreme y lléveme al hotel, y ya apareció las dos, dos quince de la mañana, y me dijo, bueno, está bien, pero si me paga, dije, sí, sí le pago, y ya me llevó al hotel, al otro día me preguntaron, ¿cómo te fue? le dije, bien, pero nadie nos recibió, dos días después me entero, que no es que no nos hayan querido recibir, es que de repente, cuando se abrió el avión, empezaron a bajar, se empezaron a desmayar, y yo no sabía eso, entonces empezaron a desmayarse gente de El Salvador, se empezó a desmayar gente de Puerto Rico, que iban en el mismo avión, y entonces en ese momento a todos se los llevaron a la enfermería, entonces, y llegaron las sillas de ruedas, y le empezaron a ponerles oxígeno, y entonces estuvieron más de dos horas y media en enfermería, mientras los normalizaban, y entonces en ese momento, lo que sucedió es que pues no podían irse con nosotros, o con su servidor, que yo ya había salido, entonces habían salido algunos bolivianos que iban en primera clase, y pues yo iba como en la séptima fila, entonces salí, y entonces por eso es que yo dije, ¿y ahora qué? Pero todos los, así que todos los demás observadores, pues estaban en una crisis de la altura, entonces eso me entero después, cuando dices, bueno, ¿qué pasó? Dice, es que tú no viviste las dos horas y media que pasamos allá, no, ¿qué pasó? Pues bajamos y después empezaron a desmayar, dije yo, bueno, es interesante que el otro día ves a la gente con oxígeno en el hotel, y todos con sus oxígenos diciendo, ¿qué pasa? Pues la gente que vive a nivel en el bar, pues imagínense a cuatro mil, eso es algo complejo. Eso es la primera experiencia que tenemos en Bolivia, al fin de cuentas llegamos, y bueno, viene el siguiente día, y el siguiente día es el tema de hablar con la embajadora, ya les platicé, ya adelanté un poco el tema de la embajadora, pero ahora vamos a hablar del tema de lo que fue la elección, pasamos. Hay un tema interesante, las elecciones generales de Bolivia se realizaron el 20 de octubre de 2019, para elegir al vicepresidente, presidente, vicepresidente, 130 diputados y 38 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Algo interesante, muchos de los vicepresidentes estudiaron en México, es más, el vicepresidente que va con Evo, que es Álvaro García Linera, estudió en la UNAM, es decir, hay mucha influencia de mexicanos o de que vienen a estudiar bolivianos a México, es más, los bolivianos te dicen, todos quieren estudiar en México, o sea, es como un tema de que como muchos de los políticos que están en el poder, han estudiado antropología, han estudiado derecho, han estudiado sociología en la UNAM, entonces quieren venir a estudiar aquí para efectos de poder después regresar a su tierra. Ese tema es interesante porque ellos son, imagínense cómo está, todos los tendrían que competir para la presidencia, ahí está Carlos Mesa en primer lugar como comunidad ciudadana, quisiera que nos fuéramos después al MAS, que es Movimiento al Socialismo, que es Evo Morales, hay otro que dice aquí, que es Bolivia dice no, que es Óscar Ortiz, Óscar Ortiz con un papel muy importante, pero muy muy importante, porque en su momento él iba en segundo lugar por encima de Carlos Mesa, en un principio según las encuestas. Y un papel que juega importantísimo en esta historia, de esta elección, es Chin Yun Chung, que de hecho es del PDC, este es interesante, porque él al ser de otro país, pero también él trae mucho de religión, de una religión que en su momento lo están apoyando, que son protestantes y juega un papel interesante y ahorita les voy a explicar por qué el Bolivia se entiende después de esa elección. Adelante. ¿Qué nos encontramos? Bueno, porque el expresidente Evo Morales buscaba una cuarta periodo en el gobierno después de haber sido reelecto en una ocasión para acumular casi 14 años interrumpidos en el poder de 2006 a 2019. En 2006 fue electo presidente en una primera ocasión o un primer periodo. ¿Qué nos encontramos? Que promovió una reforma que derivó en la nueva Constitución, que le permitió ocupar la presidencia nuevamente y tomó posesión en 2010 en un segundo periodo y en 2014 se religió, lo cual ya implicaba un tercer periodo y en su momento, en 2016, convocó un referéndum para reelegirse por segunda ocasión y el 51% de la población le negó esa posibilidad. Les explico qué pasa. Llega Evo Morales y en su momento legitimado, totalmente legitimado, es más, yo creo que de las economías más prósperas en América Latina y que daban ejemplo, también llegar a La Paz y ver que como es La Paz, ellos nos dicen que La Paz es como una muelita con caries, o sea, es toda profunda, entonces la gente vive aquí en la parte de arriba, entonces para bajar al gobierno hay que entrar, todo eso es muy sinuoso el terreno, entonces ellos contrataron a los suizos y pusieron un, en lugar de poder meter metro, dieron un tema de teleféricos, que funciona espectacularmente, súper limpio, súper limpio, y van rapidísimo, es cuenta que cada 30 segundos pasa el carrito para ocho personas, se abre, sube la gente, o sea, es cuenta que dan 15 segundos, llega el otro vagón, 15 segundos el otro vagón, 15 segundos el otro vagón, y es muy limpio, es barato, lo hicieron los suizos, tienen más de 10 líneas, van por toda La Paz, eso es algo que vale mucho la pena conocer, subiendo el teleférico conoces La Paz, ya llegaste a conocer todo lo que es La Paz, es algo interesante, él llega, hace parte de esto, cada de los vagones por supuesto lleva la foto de Evo, de todos los vagones de ese teleférico, pero bueno, ese es un tema adicional. ¿Qué pasa? Que llega con toda la legitimidad Evo, y en su momento dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para continuar en ello? Pues habla de un cambio de la Constitución, en donde se habla, ya pasan de la República de Bolivia, a la plurinacionalidad, entonces, con esa plurinacionalidad, entonces, que cambias a la Constitución, y con eso, permítese poder continuar, y decir, bueno, pues ya este es nuevo, y aquí estoy, en su momento, en ese se permite una reelección, pero de ahí, de repente dice, bueno, bueno, quiero otra vez quedarme, pero no porque yo quiera, sino porque el pueblo bueno y sabio, quiere que yo me quede, y entonces, como el pueblo bueno y sabio, quiere que me quede, entonces, pues, ¿yo qué quieren que haga? casi yo no soy yo, soy el pueblo, entonces, va al referéndum, y en ese momento, le dice al pueblo, ¿quieren que me realija? Y el pueblo dice, no, y entonces, ¿cómo que no? Entonces, ah, entonces, como perdí, entonces, fueron todo el grupo, de aquellos que están en mi contra, que hicieron un fraude en ese referéndum, para que yo perdiera, y entonces, la presidenta que organiza precisamente ese referéndum, del tribunal electoral, tiene que renunciar, porque dice, bueno, pues es que si fue legal, no, no, no fue legal, ahí hubo fraude, entonces, ¿qué pasa? Que él va ante su, ante su órgano supremo constitucional, a decirle, oiga, yo creo que ese referéndum, pues, está mañado, hubo fraude, me hicieron fraude, podemos verificar, que yo pueda buscar, reelegirme, y entonces, ¿qué le dice el Poder Judicial Federal o Constitucional? Don Evo, usted se puede reelegir, las veces que usted quiera, vitaliciamente, ¿por qué? Porque el derecho a ser votado no tiene límites, es un derecho humano, y al ser un derecho humano no puede estar limitado por una Constitución, por lo tanto, lo que estableció en la Constitución es, se hace inconstitucional, va en contra de los tratados internacionales, y por consiguiente, usted puede quedarse cuantas veces usted quiera, en esas circunstancias, es que Evo va a esta elección nuevamente, en unas circunstancias donde, por supuesto, pues, imagínense que ya el pueblo le dijo que no, pero él dice, pues, ahora promuevo mi, ahora sí que una controversia para efectos que se realice, y se revisa, y en ese momento dice, no, pues, el pueblo dijo, entonces, y aparte, tengo derecho, y puedo quedarme vitaliciamente, bajo esas circunstancias, así es como va iniciando esta elección, ¿qué dicen? En su momento, se dice, el argumento que las elecciones sin límites es un derecho amparado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que según se ha dicho, está por encima de la propia Constitución, y adelante, que es lo que le estaba platicando, la Constitución Política del Estado de Bolivia del 67 y sus reformas, entra por primera vez con esa Constitución, posteriormente, él cambia la Constitución a la política del Estado Plurinacional de Bolivia en 2009, llega en 2010 su segundo periodo, 2014 con una primera elección su tercer periodo, y en 2019 buscaba su cuarto periodo. Adelante. ¿Qué nos encontramos en ese momento? ¿Quién es su principal opositor? Quien estaba compitiendo con él es Carlos Mesa, en las encuestas Carlos Mesa se posicionaba en segundo lugar, y se encontraba sólo a siete puntos porcentuales por debajo de Evo Morales, para los bolivianos no transmitía una alternativa real de cambio, ya que ideológicamente estaba en la misma línea que Evo Morales, pero no obstante, eso es lo que se percibía antes de la elección, no lo que se percibía después de la elección. Y entonces, previo a la elección, nada más quiero ponerles en este contexto, en Bolivia para poder ganar la elección presidencial, tienes que ganar el 50% de los votos más uno, o en su momento tener más del 40% de la votación y llevarle de ventaja al segundo lugar el 10%, esa era la única forma de poder ganar en una primera instancia, y no irse a una segunda vuelta. Entonces, como se dan cuenta, pues bueno, aquí lo que decían es, va a ganar y va a ganar en la primera. Es más, yo platicando con la embajadora de México dos días antes, me decía, va a ganar Evo, y le digo, ¿y qué dicen sus amigos embajadores? Que va a ganar Evo. ¿Y qué dice la ciudadanía? Que va a ganar Evo. Y entonces me dice, mira, es más, te voy a presentar una periodista aquí, que es muy buena, que es de las que tiene las voces, me la presentó y me dijo, ¿quién va a ganar? Le dijo ya, Evo, la gente estaba convencida que iba a ganar Evo Morales, todos estaban convencidos, las autoridades, el tribunal, todos, decían, va a ganar Evo. Bueno, adelante. ¿Qué nos encontramos? Que debido a la reputación de Evo Morales, muchos de los ciudadanos temían que hubiera un fraude electoral, y que independientemente de la votación, el resultado se iba a ganar. Es decir, va a ganar, con fraude, sin fraude, va a ganar. Y existía una gran desconfianza en el Tribunal Supremo Electoral, que se consideraba que la justicia estaba al lado de Evo Morales, y que la justicia estaba al lado de Evo Morales, ¿y por qué el tribunal tenía una gran desconfianza? A ver, algo que les quiero comentar es que, yo creo que ahí, en esa figura, nuestro, el Tribunal Electoral es el cuarto poder. O sea, hay un cuarto poder, es el ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, como cuarto poder. No está abajo, está al mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese cuarto poder? Que, pues bueno, había una desconfianza total. Acuérdense que, veces antes ya había renunciado la presidenta, por haber organizado ese plebiscito, ese plebiscito donde hubo fraude, donde la gente, donde para, según Evo, hubo fraude, según Evo. Entonces, había una desconfianza total hacia el tribunal. Nosotros cuando llegamos, la presidenta del tribunal nos dice, es que no confía en nosotros. En fin, el Tribunal Supremo Electoral eligió a 9.042 jurados electorales para 1.500 mesas de sufragios habilitados. ¿A qué quiero llegar con estos temas? La cuestión de Bolivia establecía la obligación del voto. Ah, perdón. Ahí estamos. Otro tema que es importante resaltar antes de llegar a otros puntos, es que en Bolivia el voto es obligatorio. Todos tienen que votar, es obligatorio. ¿A qué voy? Cuando tú vas a votar, te dan un comprobante, un comprobante sellado y firmado, que ese comprobante ¿para qué te va a servir? No puedes hacer ningún movimiento. Oye, necesitas una receta, perdón, una consulta médica, necesitas inscribir a tus hijos a la escuela, necesitas hacer un trámite de ir a cobrar un cheque, de hacer un depósito. En cualquier institución te dicen su comprobante que pagó durante los tres meses siguientes a la elección. Tienes que mostrar tu comprobante de que votaste. Si no votaste, no puede ser ningún trámite ni bancario, o sea, estás en pausa, no puede ser trámites bancarios, trámites médicos, trámites de escuelas, nada, nada, nada. Entonces, ¿cuál es la única opción? Es que tengas que pagar una multa. Una vez que pagues la multa, ya podrás en su momento hacer tus trámites. Entonces, en Bolivia, por eso es que las votaciones es más del 90% de los bolivianos salen a votar. ¿Por qué? Porque hay una obligación, entonces, imagínate, si no tienes tu comprobante, pues no puedes hacer nada. Entonces, por eso es que los bolivianos salían a votar, o salieron a votar más del 90%. La multa para quienes no voten es más o menos de 212 bolivianos, equivalente a 576 pesos. Dirán, es mucho, es poco, para los bolivianos es mucho. O sea, entonces, para los mexicanos, la verdad es que, a lo mejor diría, son 576 pesos, pero para ellos es muchísimo. Entonces, la realidad es que la gente por eso sale a votar, impresionante. Un tema interesante también en Bolivia es que el día de las votaciones no puede ningún auto circular, el espacio aéreo y el espacio terrestre están cerrados, o sea, no pueden llegar aviones ni salir aviones, no pueden despegar helicópteros, no pueden despegar avionetas, no pueden despegar aviones particulares, no, pero aparte, no puede circular ninguna persona en su vehículo personal, solamente pueden andar ambulancias y la policía y los oficiales que en su momento permiten para cuestiones de rescate, primeros auxilios, cuestiones de urgencias, emergencias o los que están de visitas de observación internacional, solamente, las embajadas solamente tienen derecho a un vehículo, pueden mover ese día, fuera de eso, entonces tú ves un país paralizado, no funciona el teleférico, no funciona nada y entonces dice, oye, ¿y la gente cómo se va a mover a votar? Ah, pues tiene que votar en su sección, pues en su sección caminando llega, porque no pueden irse, los ves muchos en bicicleta, pero la gente no puede trasladarse, si alguien trabaja, vamos a pensar que en La Paz y de repente tenía que votar en otro lugar, pues bueno, tenía que pedir, mostrar que no pudo votar por un tema de trabajo o un tema, ahora sí que es médico o que es militar o que es policía y con eso hay una justificación que le permite el por qué no votó, pero si esa situación tampoco la puede hacer, entonces viene la sanción, entonces imagínense un país paralizado, ahora sí que terrestremente y entonces dices tú, ¿qué pasó aquí? cuando un día antes ves un Bolivia tipo como la India, que todos con todos, ves los carros cómo pasan y no se respeta, dices tú, ¿qué pasa aquí? la verdad es que dices manejar en el DF es un gran logro, no, manejar en Bolivia es un súper logro, o sea, entonces son de las cosas que logras ver. Adelante, como ya les comentamos, los principales partidos es el movimiento al socialismo de Evo Morales, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, iría yo al Partido Demócrata Cristiano, perdón, es de los cristianos, Demócrata Cristiano de Chin, Yun Chun y este, que son los interesantes que yo creo que ahorita vamos más allá para explicarles. Adelante, les comentaba lo del sistema electoral, del órgano electoral plurinacional encargado de administrar el régimen democrático, ahí no hay un INE, un tribunal administrativo, perdón, una autoridad administrativa y una autoridad jurisdiccional, es una sola autoridad fusionada que es la que se encarga de todo, o sea, es la que se encarga de organizar todo, administrar el régimen democrático, administrar el régimen cívico y la justicia electoral, fiscalizar y organizar políticas y administrar y dictar procesos electorales, estamos hablando del Tribunal Supremo Electoral, por supuesto con tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de las mesas de sufragio y los notarios electorales. ¿Quiénes son los notarios electorales? Los que en su momento van a regular cualquier duda que se tenga en las mesas, por cualquier cuestión que se tenga por parte de los ciudadanos que son elegidos para en su momento recibir la votación. Adelante. Uno de los cuatro órganos del Poder Público del Estado, ya les dije, es el órgano plurinacional de Bolivia, con igual jerarquía constitucional a los órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Y antes de eso, que unas vean cómo iban las encuestas, para que tengan una idea cómo estaba el tema de la elección. ¿Considera legal o ilegal la decisión del Tribunal Constitucional que permite la reelección indefinida del presidente Evo Morales? El 64% dice es ilegal que vaya Evo Morales nuevamente. Solamente el 25% dice que es legal. Otra de las preguntas de esta encuesta se hace previo a la elección es ¿Usted tiene confianza o tiene desconfianza en Evo Morales? Mucha y poca confianza la tiene más o menos el 38%, poca y mucha desconfianza el 45%. ¿Se dan cuenta también las preguntas como que, a ver, ¿cómo? Mucha y poca, o sea, me lo sumas, pues al final estamos hablando de que entre poca y mucha desconfianza traía más que mucha y poca desconfianza. Otra de las preguntas que se dice es ¿cómo califica la gestión de Evo Morales como presidente del país? Y entonces, muy buena y buena, 44%, ni buena ni mala el 32%, muy mala y mala el 24%. ¿Se dan cuenta como que estas encuestas por un lado dicen pues sí es muy bueno pero ya no quiero que se quede? Pero por otro lado dicen o sea, sí es muy bueno pero no le tengo confianza. Bueno, continuamos. Otra de las preguntas que se les hace es ¿al margen de por qué candidato piensa votar quién cree que ganará las próximas elecciones presidenciales? Y entonces, el 55% dice Evo Morales. El 21 no sabe, el 19 Carlos Mesa, el 4 Oscar Ortiz y el 1 otro. ¿Se dan cuenta en estas encuestas previas a la elección no aparece en ningún momento dado el candidato de los cristianos que en su momento que es coreano, este, Chin Jung-Chung, él no aparece, o sea, no, por ahí no aparece ni en el 1%. ¿Usted cree que las elecciones presidenciales de 2019 serán limpias o hará fraude? El 68% dice va a haber fraude. Entonces, todos le dicen va a haber fraude, va a ganar Evo, pues simplemente esto es un trámite. Y ahí, así, esto es la preparación de la elección y así fuimos a las elecciones. Entonces, cuando nosotros nos entrevistamos con la embajadora mexicana, cuando nos encontramos con otros embajadores de otros países, dicen va a ser así. El tribunal en su momento también es interesante porque un día previo a la preparación los que han ido a las observaciones ven que nos van explicando todo el tema del PREP, el PREP no lo organiza, es algo interesante, el PREP no lo organiza el tribunal, el PREP se lo organiza una empresa externa que al parecer es de Panamá porque ellos sabían que era de Panamá pero dicen pero todo es nuestra pero lo van a hacer unos panameños y cuando empieza a llegar la información a la cita de la noche entonces en ese momento todo va a ser a través de celulares se va a tener la certeza se va a tener los resultados todos hablan acerca de la fiscalización de los partidos y dicen nos capacitamos en el INE realmente lo hemos hecho bien hemos aprendido en nuestros hermanos mexicanos México es una referencia por supuesto en Latinoamérica y por supuesto en Bolivia para efectos de las buenas prácticas que hemos tenido y entonces dicen si nos hemos capacitado con la gente del INE en el tema de fiscalización pues por supuesto que lo vamos a hacer muy bien oye y en el tema del PREP para ellos llamado TREP ah no para ese tema lo vamos a hacer nosotros pero ustedes ¿dónde? bueno nosotros sí pero contratados para los de Panamá entonces realmente existía una hasta los mismos funcionarios tenían dudas de qué estaba pasando en unos temas que pareciera que el tribunal siendo el cuarto poder tenía el control pero que alguien estaba decidiendo más respecto de ese control en cuestión del programa de resultados electorales ¿por qué? pues ya el tiempo y la historia nos marcó el por qué entonces este es el entorno en el cual nos encontramos adelante dice ¿por qué candidato presidencial votaría usted en las próximas elecciones presidenciales? vean ustedes esta es súper interesante el 33% votaría por Evo Morales y Carlos Mesa el 26% y bueno y venía Carlos Ortiz con 9% que era el que venía en tercer lugar y Jun Chun el de los cristianos y que venía en el 3% o sea al final de cuentas esa era la última encuesta de lo que venía de cómo se percibía el tema en Bolivia para América Latina pues era como una elección más y yo que para el mundo pues ya está cantado el tema o sea ya es más para los mismos bolivianos no era un tema así que podría generar dudas o suspicacias de qué iba a pasar al otro día pero bueno creo que vino la gran sorpresa adelante ¿cómo estaba integrado el Supremo Tribunal Electoral? pues con María Eugenia Choque Quispe presidenta ahora en la cárcel con Antonio José Iván Costas Cític vicepresidente también en la cárcel y Lucy Cruz Vicka Lidia Iriarte Torres y Alfonso Maní Romero y Edgar González López algo que les debo platicar y eso es algo que yo viví es que cuando yo llego como saben que llegué y no sabían dónde estaba el mexicano porque el mexicano nunca lo vieron bajar del avión y de repente no venía entre los desmayados ni tampoco venía entre los que les habían dado oxígeno y el mexicano ya estaba entonces yo el otro día pasaron por mí de la embajada para llevarme a una reunión así que con la embajadora y la gente estaba preocupada de que dónde estaba el mexicano habrá llegado no habrá llegado bajó del avión no bajó del avión llegó no llegó pero la aerolínea dijo sí, sí, sí llegó pero nadie tenía registro de su servidor porque dijeron allá afuera lo van a llevar pero allá afuera pues nadie salió porque todo el mundo estaba cuidando a los que estaban desmayando entonces estaban tan preocupados que de repente dijeron no, hay que buscarlo de hecho de aquí me buscaron de sala superior para decirme lo andan buscando desesperadamente dije yo también los busqué a la una, una y media dos, dos, quince y nunca los encontré no obstante ello ya cuando yo llegué eso de las siete de la noche me llevaron de la embajada y en ese momento me reciben y me dicen quiero y vamos a la presidencia de UNIORE entonces íbamos en representación de UNIORE entonces me llevan con la presidenta y estaba con un hombre alto platicando ella blanco y de repente le dicen el presidente de México le dije no, no, no de la sala de Guadalajara entonces aclaremos entonces este ah perdón el presidente del tribunal electoral sí, sí, sí entonces este y ya la saludé Lorenzo llegaba al día siguiente Lorenzo Córdoba entonces yo fui el primero que llegó al otro día empezaba la capacitación me mandaron por vuelo en jueves Lorenzo llegó creo que llegó en viernes y entonces en ese momento me dice la presidenta pues es un gusto saludarla pero yo veía que un hombre le decía y le platicaba y la otra decía sí, sí, sí entonces en eso me presentan con él y en ese momento yo la saludo y me dice le puedo encargar tantito al embajador ruso mientras yo veo a los demás visitantes internacionales y yo sí entonces también es interesante que eran más de 250 observadores que estábamos en esa reunión y solamente había un embajador un grupo de embajadores perdón de la embajada de Rusia y entonces el embajador ruso me dijo bienvenido a Bolivia le dije yo esperaba un boliviano que me dijera bienvenido a Bolivia pero el ruso me dijo bienvenido a Bolivia le dije gracias entonces ya el ruso muy familiarizado me dijo bueno es que Bolivia pues es qué bueno que vinieron las elecciones usted va a constatar la certeza la legalidad y que va a ganar Evo y yo dije ok este dije muy bien usted tiene datos interesantes usted debe saber más las encuestas lo dicen pero aparte es muy bien para el mundo y es muy bueno pues es bueno dije yo ok ya en eso ya empezó la recepción ya el embajador ruso se fue a sentar más a la orillita nos dejó ya los observadores pero bueno ese fue un dato interesante porque dices y no había otro embajador no nada más había ahí estuvimos que nos encontramos que al otro día viene la información y de esa información nos damos cuenta que hay desinformación que de repente oye y cuál es el nivel de preparación de las personas que van a recibir la votación no pues no sabemos no saben quién va a recibir la votación qué nivel tiene educación no oye y en el tema del PREV tienen algún dato de cómo va a ser pues sí mire este es el esquema le van a sacar la foto en su momento cómo van a ser los resultados nos los van a mandar y cuáles son las medidas de seguridad bueno todas cuáles todas cuáles son todas entonces nos encontramos con un tema que de repente existían cosas como vacíos en el cual quizás los mexicanos están mal acostumbrados al tema de la desconfianza donde todo es buscarle seguridad 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 pero bueno este tema que platicaba de Antonio José Iván Costas es un hombre les debo platicar una cosa a él le entregamos por parte de UNIOR nuestro informe y él cuando nos recibió nos dijo unas palabras de hecho la gente le dijo por qué pararon el TREP o el PREP por qué lo pararon y él dijo se sinceró con nosotros dijo hay decisiones que se toman sin pensar por 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 gente que tiene el poder al otro día renunció o sea él renunció el otro día o sea dijo no puedo con esto a costa se platica la historia que iban a analizar el tema del mismo PREP nueve de la noche y él lo citan en una dirección pero realmente todo el mundo se fue a otra dirección como era el que sabía dijeron a él citenlo al otro lado para que no lo incluyan entonces el hombre se sintió excluido y dijo pues yo mejor ya renuncio después de todo lo que hicieron yo ya me voy pero no obstante que el cuate renunció a los dos días que el vicepresidente bueno pues él está en la cárcel o sea él está en la cárcel junto con con la presidenta los dos recuerdo que Lorenzo Córdoba y Servido hablamos con la presidenta dijimos presidenta usted deje que fluya la información deje que fluya el subtreb y eso le va a garantizar que sean unas elecciones limpias y transparentes pero no sé qué pensamos o qué pasaba que nosotros le decíamos usted deje que fluya que fluya y que fluya y usted déjelo y la presidenta nos decía sí, sí, sí así va a ser así va a ser y así no fue y entonces qué fue lo que sucedió pues nunca nos imaginamos después meses después verlos detenidos en la cárcel sigamos qué sucede posteriormente estamos hablando aquí del cómputo electoral de elecciones generales tenemos ahí a Evo Morales con un 45.26% Carlos Mesa con un 38.16% y tenemos a Óscar Ortiz con 4.41% y a Chin Junchun con 8.77% ¿a qué voy con este tema? que al final de cuentas acuérdense que para poder ganar la elección tienes que tener el 50% más uno o de lo contrario más del 40% y el 10% de diferencia entonces en ese momento pues no lo tenías pasamos imagínense cómo estaban las elecciones en Bolivia 45 al final punto 28 38.16% así estaban por eso digo que es interesante porque Chin Junchun que es 8.37% y Óscar Ortiz 4.41% me quedo me voy hasta adelante y te voy a regresar esta gráfica para explicarles el porqué el tema de lo que pasó quizás o lo que nosotros entendemos sigamos sin embargo qué es lo que sucedió así ya sufragaron más de 7 millones de electores y la jornada transcurrió con normalidad y sí efectivamente la jornada con mucha normalidad déjenme decirles que las mesas de casilla eran de 250 boletas no más entonces tú ves que la gente llegaba a votar algo interesante ves que aquí la mayoría de nosotros en México la gente se mete a los salones la mesa directiva se mete a los salones y en su momento ahí ponen las mamparas para que la gente salga a votar aquí no aquí todos se ponen en los pasillos de las escuelas que son muy estrechos y entonces todo el salón es poner ahí la mampara para que la gente entre a votar dentro del salón para que ya se crecía el salón completo y estúpido ustedes están afuera pero bueno son estilos entonces algo que también encontramos que la gente de la tercera edad decía todos se quejaban es que los de la tercera edad no nos dejan trabajar pero qué les hacen aquí están sentados es que los mandaron entonces ahí estaban cuidando no había representantes de partidos de hecho nunca cuando les preguntamos al tribunal si los partidos cubrían la totalidad de su representación en todas sus casillas nos dijeron sí todos todos de todos los partidos de todos los partidos y el día de la elección nos encontramos que ni el partido oficial tenía representantes en todas las mesas directivas de casillas ni el partido oficial tenía entonces ahí nos encontramos con una situación en su momento también otro tema era el que no sabían en qué mesa les iba a tocar votar o sea de repente cada escuela tenía más o menos como unos 20 o 30 centros de votación era muy muy complejo y algo adelante antes a las 19.40 horas del día de la votación el tribunal superior electoral dio a conocer que Evo Morales encabezara la votación con 45.71 de los votos frente a Carlos Mesa del 37.84 en un segundo lugar lo que implicaba una segunda vuelta electoral a ver aquí viene un tema interesante por eso ahí estamos hablando ya del 19.40 con un más de 86% de la votación continuamos sin embargo desde qué sucedió a las 19.40 horas del conteo de la votación el TREP se interrumpió de manera súbita durante 24 horas y el acceso a la página de resultados se bloqueó al día siguiente hasta ahí y quisiera platicarles esta historia llegamos todos a un hotel donde se iban a dar a conocer los resultados 19.40 en ese momento nos citan a todos nos llevan estamos todos ahí los observadores sale el tribunal y dice estos son los resultados vamos un 86% falta un 14% en ese momento dice nos vemos a las 9 de la noche nos vemos a las 11 de la noche eran para estos 7.40 y así como se los voy a platicar esto es real qué sucedió que en ese momento dice bueno nos vemos a las 9 de la noche se paran y apagan el monitor y lo apagan los monitores que estaban aquí se apagaron y entonces todos los que estaban en el frente dicen ¿por qué los apagaron? pues porque nos vemos a las 11 de la noche adiós no, no, no espérate pero son los resultados sí y los resultados van fluyendo cada 3 segundos sí y por qué entonces apagan los monitores pues porque nos vemos a las 11 si quieren checarlo chequenlo en su celular está bloqueado todo el acceso no, no es cierto chequenlo bien y todos los observadores están bloqueados están bloqueados están bloqueados y entonces dice no, ahí están las computadoras allá al fondo entonces ves a la gente corriendo corriendo literal y llegan y dicen están bloqueadas también a ver no se preocupen prendan los monitores y que prenden los monitores y era una foto de las 19.40 y así se quedó más de 24 horas 19.40 con ese porcentaje nunca avanzó nada nunca hubo un resultado más que lo alimentara nunca entonces en ese momento viene algo interesante nos dicen bueno pues qué creen a la hora para esto todo empezó el rumor empezó ya se va a la segunda vuelta los que le saben de las estadísticas dicen esto con la parte que falta no va a superar la tendencia es irreversible esto ya olvídense va a segunda vuelta va a segunda vuelta la gente empieza a celebrar en las calles se empieza a escuchar de que hay celebración que van a la segunda vuelta y entonces pasa algo muy interesante dan las 7.40 no hay avances y entonces se dan cuenta que ya no va a haber reunión a las 11 y por eso de las 10 nos dicen pues hay que regresarlos al hotel entonces regresarnos al hotel sí, sí, ya ya se acabó pero viene después a las 11 otra no, ya no ya no va a haber ya véanlo pero está bloqueado todo bueno en la tele véanlo no, pero cómo nos vamos a traer los resultados somos observadores queremos pues les vamos a dar información mañana pero estén pendientes se va a desbloquear lo mejor es que todo el mundo quiere entrar no, pero es que ni sus computadoras nos permiten entrar entonces en ese momento dicen bueno ahí están los camiones los tienen que regresar al hotel porque cuándo se que no hay transporte en ese momento voltea un amigo mexicano y me dice nos quedamos le digo sí y nos vamos caminando está como a 5, 3 kilómetros sí, nos quedamos nos quedamos y este Lorenzo es servidor y de repente empezaron a apagar las luces los monitores y la gente empezó a irse porque iba a dar una conferencia Evo en la Casa de Gobierno entonces todo el mundo todos los observadores lo sacaron y empezaron a apagar todo y tan tan se acabó adiós me dice Lorenzo esto está bien raro súper raro vamos bajando y nos encontramos con gente de la Unión Europea y nos dice la Unión Europea esto no puede ser eso no es algo inaudito y en ese momento Carlos Mesa sale a decir vamos a la segunda vuelta y vamos a ganar pero viene algo más interesante podemos regresar a la página esa me dice Carlos Mesa trae 38.16 y Ching Jung Chun con el 8.67 dice vamos a la segunda vuelta y nos sumamos con Carlos Mesa estás hablando que ya trae ahí va a traer ya el 46.80 90 y tantos y entonces Oscar Ortiz dice yo también entonces que nos encontramos que para que van anunciando que van a la segunda vuelta y se van a sumar porque ahí va el primero y el segundo entonces dicen pues listos para la segunda vuelta ¿qué pasa? que en su momento sale Evo a dar una conferencia donde dice con los resultados que nosotros tenemos sí ganamos entonces todo el mundo así ¿cómo? cuando todo el mundo dice que vamos a la segunda vuelta donde ya están sumándose todos a otro candidato donde todo el mundo dice nos vemos en la segunda vuelta va a haber elecciones ya se empieza a hablar de las elecciones y de repente tan tan yo gané todo paralizado silencio total al otro día nos llevan preparamos el informe el informe nos llevan las calles tomadas la gente protestando nos llevan a entregar entregar el informe por parte de Uniore lo entregamos el tribunal sitiado más salimos por una parte lateral y al final al otro día me dicen de la embajada los van a llevar y dicen no el gobierno los va a llevar así nos llevan al aeropuerto conciéndote adiós 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 qué bueno que vinieron oiga pero vamos a pasar no pasen nada ya se van entonces nos pasaron al aeropuerto sin registrar nada ya se van adiós entregamos el informe vamos a llegar al tema del informe y eso es lo que vivimos ahora ahí viene el tema del informe el 26 de noviembre de 2019 el candidato del partido demócrata cristiano que obtuvo el 8.88 tercero de la votación se sumó a la idea de un frente único de la oposición que de haberse sumado sus votos con una segunda vuelta con Carlos Mese Morales hubiera sido derrotado adelante qué viene el tema del informe de Uniore por eso eso es lo que vivimos primo principales observaciones de la jornada electoral cómo andamos en tiempo antes de que nos dé sí bien apertura de las mesas de casilla conforme a la ley en su mayoría con tres o más miembros debidamente capacitados sí la verdad es que la gente sabe que los ciudadanos en todo el mundo salen siempre a dar todo por el tema de las elecciones entonces la gente está preparada capacitada si no preguntaban fluyó la votación sí bien el 90% de la gente votó algunas veces se detectaron falta de lapiceros debido a que los electores se los llevaban después de sufragar lo normal es que no están marcando lo clásico que pasa en México también estos están amañados se borran ya saben en los locales de votación se complicó su entrada en virtud de que no fue fácil localizar listas y ubicar la mesa donde correspondía votar faltaban condiciones de accesibilidad para adultos mayores y descapacitados imagínense una escuela donde te tocaba votar en el tercer piso o en el cuarto piso de una primaria pues la gente uno bajaban ellos con la urna al patio de la escuela y para que la persona votara y en ese momento depositaba su voto o la otra la gente solidaria entre 4 o 5 en la bulla cargaban la silla de ruedas y lo llevaban al votante al segundo tercer piso entonces en ese momento había una cuestión de mucho apoyo ciudadano donde existía la posibilidad de que todo el mundo votara y eso era lo más importante porque acuérdense que el voto es obligatorio en los locales de votación la señalización de los centros de votación era poca y difícil de encontrar se constató la existencia de propaganda electoral en los alrededores poca presencia de representantes de los partidos políticos no encontramos muchos representantes la gente otro tema interesante es que nosotros cuando llegamos como observadores nos dan un chaleco pero del tribunal de Bolivia o sea no llevamos un chaleco de observador los de la OEA si llevaban su chaleco de la OEA pero nosotros llevamos un chaleco del tribunal entonces pareciera que nosotros trabajamos para el tribunal entonces la gente llegaba a acercarse con nosotros para que le resolviéramos sus dudas y la gente preocupada y casi sufriendo porque si es que tengo que votar porque tengo un hijo enfermo tengo que votar porque mi padre está enfermo tengo que votar porque tengo que hacer un trámite entonces no puedo dejar de votar porque pierdo la posibilidad de acceder a los servicios de salud entonces la gente es desesperada entonces nosotros buscábamos quién los podría a los notarios que se les llama para que los pudieran ayudar y apoyar en esos temas entonces eso fue parte de lo que encontramos y que en su momento se estableció votación fluida eficiente, rápida y sin mayores dificultades sí, sí lo vimos se numeraron algunos papeletas al momento de votar lo cual debió realizarse en el cierre de la mesa ya saben que siempre hay el vamos a hacerlo así entonces vamos a numerarlas antes entonces vamos a poner el número para que haya orden entonces bueno pero en términos generales creo que la votación no hubo un problema al respecto se limitó el número de máximo a 250 votantes por junta lo que facilitó la rapidez de la votación y fue notable la presencia de adultos mayores aunque no tenían obligación ellos de votar pero realmente también decían es que los adultos mayores decían nosotros venimos a cuidar las elecciones los adultos mayores estaban ahí porque todos decían es que ve no los dejan pasar pero no yo ya voté pero yo aquí me quedo toda la jornada para cuidar las elecciones seguimos el proceso de escrutinio el cierre de las mesas de votación se realizó a la hora prevista si bien hubo uniformidad en el procedimiento de escrutinio se cumplieron con las exigencias de ley en ese aspecto de cómo cómo se fue contando si hubo mucha transparencia la verdad es que se iba abriendo voto por voto se iba revisando se mostraba a la ciudadanía y se iba registrando porque el problema no fue ahí el problema fue después cómo transmitían esa información a los centros y después que ese es el problema conclusiones se destacó el civismo y tranquilidad de la ciudadanía al haber transcurrido la jornada sin contratiempos alto nivel de participación de la ciudadanía en un 90% es lo que dijo Unióre la poca presencia y difícil de indicación de notarios y guías de género se constataron las deficiencias en los centros de votación que no contaban con mesas de información haber utilizado una única papeleta doble contribuyó a la fluidez de la votación aunque obstaculizó la generación rápida de resultados del TREP al llenar más campos en el acta respectiva lo que pasa es que de repente en una misma boleta te ponían dos elecciones entonces la gente eso confundía un poco el escrutinio público de la votación abonó a la transparencia así como la presencia de representantes de partidos observadores y ciudadanía en general y las recomendaciones en su momento que se dieron fue que la poca presencia y difícil de identificación de notarios y guías generó confusión en el votante se constataron las deficiencias en los centros de votación que no contaban con mesas de información se les pidió que deben de contar con una estrategia de información oportuna clara y transparente debería evaluarse el desempeño del TREP tomar medidas para mejorar el porcentaje de datos procesados y tener en cuenta sus limitaciones fortalecer la capacitación de jurados notarios y guías electorales a fin de mejorar la orientación del elector y estandarizar los procedimientos en el manejo y entonces de hecho acuérdense que nosotros somos por parte de UNIORE ellos son parte también de nosotros entonces como UNIORE nosotros no podemos decirles ustedes están mal en esto nuestras propuestas son más sugerencias sugerimos que deben de mejorar estos aspectos sugerimos que deben de cuidar más su TREP sugerimos que se debe de mayor transparencia porque ellos son parte de nosotros es más entonces ¿qué pasa en su momento con la OEA? nosotros vamos llegamos viernes sábado domingo lunes la OEA llega un mes antes y se va un mes después pero la OEA tiene acceso a otros campos más o sea la OEA en su momento llega a acuerdos con el gobierno UNIORE vamos nosotros como observadores internacionales para efectos del tema del proceso UNIORE tiene acuerdos internacionales con la misma presidencia de Bolivia donde establecen una serie de situaciones y entonces ¿qué pasa con la OEA? que es hallazgos preliminares y conclusión ¿qué nos encontramos? hallazgo uno esto es lo que dice la OEA un sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP y cómputo definitivo viciados y dice adelante el flujo de actas llegó al servidor principal del TREP por dos vías diferentes que no estaban controladas por la empresa auditora es decir oye el que auditó de repente se descubrió que la información venía por dos lados oye y no era por uno solo pues encontró que era por dos otro no existió un documento en el que se detallara la causa del incidente de interrupción del TREP nadie sabe por qué se paralizó la información de las 19.40 de un día hasta el otro día porque el otro día ya había ganado por 10 puntos entonces si ahí si ahí iba a ganar pues dos para qué lo paras entonces otra no se identificaron a las personas que estuvieron implicadas en la caída del sistema ni su grado de responsabilidad en el manejo de la información estoy hablando de una caída del sistema de más de 23 24 horas platicaba con nuestro amigo Cliserio y me decía bueno es que acuérdate que la caída del sistema en México no fue más allá de 20 minutos 12 dicen 12 14 minutos la caída del sistema en México ahí íbamos 20 y tantas horas se cayó como en México no en serio no, no, no en México fueron 12 14 minutos aquí fueron horas seguimos se hallaron bases de datos y aplicaciones desactualizadas para el conteo de votos otra no se preservó la metadata datos de imágenes recibidas desde teléfonos celulares es decir nadie los guardó por lo que no fue posible constatar los resultados obtenidos con dichas evidencias es decir llegó la información perfecto la captura y ya oye y la copia ¿cuál? pues de la captura nadie la tiene entonces nadie tiene esos datos después se recibieron actas con fechas que no estaban dentro de la vida útil del TREP o sea de días posteriores más las pruebas que se hicieron en el software no fue efectivo en tanto que subsistieron vulnerabilidad del sistema después durante el proceso que detectaron fallas del software que obligaron a modificar el sistema perdiéndose el control de integridad de la información después hubo actas del TREP 1575 actas que ingresaron directamente al cómputo final lo que fue incorrecto en virtud de que la información del TREP no era fidedigna durante el proceso se accedió a modificar directamente la base de datos sin utilizar la aplicación electoral la autentificación de usuarios era débil pues cualquiera podía modificar datos por lo siguiente con un mismo código se pudieron abrir varias sesiones se podía abrir una nueva pestaña sin autentificarse pese a cerrar la aplicación se podía acceder con el usuario anterior después en las conclusiones de hallazgo 1 del TREP y cómputo oficial no fue posible dar certeza de los resultados del TREP el proceso de transmisión de datos estuvo reñido con las buenas prácticas y no se respetaron las estándares de seguridad la empresa auditora reconoció públicamente la vulnerabilidad e irregularidades no se explicaron las razones por las cuales se utilizó un servidor ajeno al TREP tras el incidente de interrupción del cómputo es decir pues no este era el que con el que ibas a trabajar no pero ya se utilizó otro entonces pero les digo una cosa la duda también era del mismo agente del tribunal porque decían ellos pero ustedes lo van a hacer sí no lo va a hacer no lo va a hacer un externo sí pero somos nosotros pero el externo ¿quién es? ah una empresa de Panamá pero somos nosotros no, no, no o sea o son ustedes o lo concesionaron no, somos nosotros pero lo van a hacer ellos o sea existía una confusión total atento al cúmulo de irregularidades observadas no fue posible garantizar la integridad de los datos y dar certeza de los resultados dos del análisis de 333 actas seleccionadas se verificó el 78 de ellas es decir un 23 por ciento presentaban irregularidades desde el punto de vista pericial en algunos casos se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona se les encontró que una misma persona hizo relleno todo existieron actas en las que el partido oficialista obtuvo el 100 por ciento de los votos y en algunas mesas de casilla con el 100 por ciento de participación electoral hechos que resultaban inverosímiles de la votación en el extranjero ahí va este es un dato interesante de la votación en el extranjero de 176 actas escrutadas en Argentina el 38 por ciento presentaron inconsistencias en cuanto que reflejaban un número mayor de votos que de votantes Argentina tiene muchos bolivianos entonces un tema es del voto de los bolivianos en el extranjero entonces imagínense más votos que votantes se van a trabajar yo que así como vienen muchos de Centroamérica México ah sí 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 ahorita vamos más allá las errores observadas en los actas fueron descubiertas en un corto tiempo pues de seguir con la investigación se llevaría mayor número ahorita les doy los datos en las cadenas de custodia en los departamentos de Chukisaca Potosí el cómputo de las actas electorales fue llevado a cabo en localidades diferentes a las establecidas originalmente es decir cambiaron los centros de donde se iba a recibir la votación a computar los delegados de partidos no fueron informados sobre el cambio de recinto en el cómputo oficial en ninguno de los cinco departamentos existieron de Cochamamba Pando Beni Tarija y La Paz existieron registros que documentaran la cadena de custodia del material electoral tanto en la jornada como con posterioridad y así les podemos dar muchos más datos ¿tenemos tiempo? sí no existieron los controles necesarios para resguardar la cadena de custodia del material electoral sensible principalmente en las actas de escrutinio dado que Bolivia no existe la posibilidad de recuento de votos el resguardo de las actas electorales fue un aspecto crítico que no se observó para garantizar la certeza del proceso de hecho mucha gente el mismo día empezaron a quemar centros donde estaban su paquetería y en otro la estaban guardando en otros lugares que supuestamente no eran los centros donde tenían que ser custodiados entonces empezaron a incendiarlos bueno ahí ustedes lo habrán visto en las noticias como gente empezó a aventarse de que se estaban empezaron a incendiar a quemar todo la gente estaba resguardando subieron los últimos pisos se dan cuenta que el fuego y un para allá y empezaron a aventarse el rector de la universidad de la paz sale a manifestarse por el tema de la democracia y pues es agredido golpeado también en el hospital o sea empezaron a darse cuestiones muy muy fuertes en cuestión de choques entre ahora sí que internamente tendencias mostradas al último altamente tendencia mostrada en el último 5% es altamente improbable después de la caída del sistema en el último 5% del cómputo 290 mil votos fueron contabilizados de los cuales el candidato Evo Morales ganó un 60.5% ese mismo 5% del cómputo restante el candidato Carlos Mesa solamente obtuvo el 23.8 es decir las tendencias decían eso es inverosímil no puede ganar uno el 60 y otro el 23 como viene la tendencia en ese mismo 5% bueno ya les comentaba el 23.8 Carlos Mesa después Evo Morales incrementa 15% la preferencia electoral en el último lapso del 5% del cómputo mientras que ese mismo porcentaje 15% se le restó al candidato Mesa tendiendo muy inusual lo cual era altamente improbable adelante conclusiones generales de los hallazgos en los cuatro hallazgos señalados se encontraron irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas el estudio el estudio fue tan profundo para constatar que las irregularidades encontradas no fueron únicas y superficiales y tener certeza de las conclusiones se descubrieron fallas graves de seguridad en los sistemas informáticos tanto del TREP como en el cómputo oficial el TREP es no somos como PREP es o TREP adelante se encontraron 1575 actas del TREP que indebidamente pasaron al cómputo oficial lo que corresponde a 350 mil votos y el margen de diferencia entre los candidatos punteros era menos a 40 mil votos por lo tanto una irregularidad de estas dimensiones es determinante para el resultado final la existencia de actas con alteraciones y firmas falsas impactó en la integridad del cómputo oficial ese es el previo nada más teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas resultaba posible que Evo Morales haya quedado en primer lugar o sea si iba a quedar en primer lugar y Carlos Mesa en segundo si eso si era probable adelante sin embargo resultaba improbable estadísticamente que Evo Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta el equipo auditor no pudo validar los resultados de la elección por lo que se recomendó otro proceso electoral de llevar a cabo un nuevo proceso se debería designar nuevas autoridades electorales para tener comicios confiables finalmente a pesar de no haber procesado la totalidad de la información y más de 250 denuncias los hallazgos fueron contundentes hasta ahí nos quedamos ok perspectiva después del informe de la OEA el futuro político de Bolivia se volvió incierto al grado de que renunció a su cargo el vicepresidente del tribunal de Bolivia Antonio Costas Antonio Costas renuncia los dos días y dice que de hecho él no los dijo perdón esto tuvo que haber sido más transparente y nos hubiéramos evitado muchos problemas finalmente el 12 de noviembre de 2019 Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia y denunció un golpe cívico político y policial en tanto que las fuerzas armadas le sugirieron que dimitiera para destrabar la crisis política el 12 de noviembre de 2019 la senadora opositora Yanín Áñez se sume a la presidencia interior de Bolivia y el 24 posterior promulgó una ley para convocar unos nuevos comicios mismos que celebrarán el próximo 3 de mayo de 2020 ¿qué les quiero comentar? para todos el día el día que estábamos los resultados cuando se paralizó ese TREP que eso creo que fue la crisis cuando se llega a parar a 7.40 les decimos a los funcionarios dejen que fluya Lorenzo les comentaba dejen que fluya que vengan los resultados como vengan la historia ya la conocemos la embajadora de México si estaba ese día ya el día de los resultados no lo podía creer decían ¿por qué pararon esto? para todos fue un tema como de sorpresa al final de cuentas bueno se paró la historia nos llevó a un TREP paralizado por más de 24 horas una desconfianza total que se va generando y que al final de cuentas pues bueno eso llevó a estas observaciones que hace preliminares que se lo vea hay un informe que es mucho más amplio que lo hace y que ya la historia la conocemos a donde él dice él convoca pide al Congreso que nombre a nuevos titulares en su momento para que lleven este cuarto poder que era el tribunal electoral y que en su momento ellos dirigieran las próximas elecciones él dimite el cargo hasta ahí todo estaba pero posteriormente pues bueno vienen manifestaciones donde él tiene que salir de su país y llega a México que nos encontramos ahorita que estarán preparando unas nuevas elecciones si uno habla con la gente de Bolivia y te dicen oye y cómo ve las cosas dicen muy complicadas dirían bueno entonces va a ganar la oposición no lo saben o sea dirían como que no 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 lo saben porque porque está tan complejo y tan revuelto que también es un tema de unidad y de acuerdos entonces el tema está en que muchos te dicen va a ganar otra vez el partido de Evo en este momento porque los otros partidos no se llegan a poner de acuerdo entonces es parte de la historia de lo que estamos viviendo pero que al final de cuentas eso es lo que se vivió en Bolivia Bolivia que al final de cuentas pareciera que era una elección ya cantada una elección donde pareciera que era un simple trámite y una elección donde se fue complicando se fue complicando se fue complicando pero no por la ciudadanía porque la CDNA cumplió salió, votó cuidó su voto cuidó los resultados el tema fue posteriormente a cuando se transmiten los resultados el tema fue cuando se paraliza ese TREP el tema es cuando posteriormente se cierra 7.40 no obteniendo el 10% se abre 24 horas después ya habiendo ganado y teniendo más del 10% el tema es todo lo que observó por parte de los organismos internacionales que por supuesto fueron muchos fueron muy críticos UNIORE trató de establecer lo que consideraban como buenas prácticas y buscar la forma de poder hacer las cosas mucho mejor porque somos parte de pero al final de cuentas no dejamos de poner de decirle al mismo vicepresidente que fue el que nos recibió decirle vicepresidente no tuvieron que haber parado los resultados tuvieron que haber dejado que fluyera y él aceptó y dijo sí creo que esto no debe haber sido pero hay cosas que van allá más allá de las decisiones de las autoridades ojalá me puedan entender el hombre renunció al otro día y a los dos días lo estaban a los primer tiempo estaba en la cárcel el día de hoy entonces mucha gente de Latinoamérica bueno de toda América dicen Costas es un hombre que sabe mucho en materia electoral es un hombre serio pero que al final de cuentas pues bueno el tema está así eso es lo que vivimos eso es lo que nos tocó y pues ya les platicé de una elección histórica de una elección donde pues bueno nunca nos imaginamos que esas repercusiones iban a llegar iba a llegar cuando estuvimos platicando con la embajadora nunca nos imaginamos que el tema de México iba a ser un tema solamente de personas que vivían ahí de menonitas que tenían problemas con sus tierras sino que iba a ser un tema que iba a trascender más allá y que bueno la historia la conocemos y estoy a sus órdenes para cualquier tipo de pregunta gracias muchas gracias magistrado muy interesante su plática y bueno pues vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas quien desea preguntarle al magistrado bueno en primer lugar muchas gracias magistrado porque nos ha presentado una visión objetiva de lo que sucedió en Bolivia ya que aquí se habló mucho de la victimización de Evo Morales por ser indígena por sus orígenes y pues yo vengo de un país en el que posiblemente han sucedido cuestiones muy paralelas espero que no le inviten a la elección de 2021 en Nicaragua porque probablemente eso va a ser lo más surrealista que vean en todo el mundo me recuerda la historia de Bolivia la de Nicaragua y a lo que se podía catalogar como la normalización de estos fraudes electorales y de los fraudes en contra de la constitución que nosotros el pueblo permitimos no puede haber un presidente listo con un pueblo tonto la verdad es que no puede haberlo y en Nicaragua venimos permitiendo también esas normalizaciones Daniel Ortega llegó al poder en 2006 en 2009 se quiere presentar como candidato perdón para las elecciones de 2011 no obstante la constitución prohibía la reelección o sea solo permitía reelección por dos periodos no consecutivos Daniel Ortega fue presidente en 1985 luego fue reelegido en el 2006 no podía volver a presentarse ¿qué ocurrió? lo que ya había ocurrido en Costa Rica con el premio Nobel de la Paz Oscar Arias donde declararon inconstitucional la constitución para permitir que Oscar Arias se reeligiera porque la constitución se lo impedía en Nicaragua siguieron los mismos pasos declararon no inconvencional porque en ese momento no estaba en boga el control de convencionalidad pero sí inconstitucional la constitución en una sentencia que es a todas vistas irrisoria siguiendo la doctrina de Otto Bajop en Alemania que era una posibilidad pero no se llevó a la realidad en Nicaragua así lo hicieron y Daniel Ortega puede reelegirse indefinidamente como ha ocurrido se presentó a las elecciones de 2011 a las elecciones de 2016 y ahora se va a presentar a las elecciones de 2021 con todo esto lo que le quiero decir es que lo que sucede en estos países es que hay una olla de presión social o sea aquí no no podemos hablar de victimización de nadie sino una olla de presión social en donde pasan por encima de las instituciones por encima de la constitución por encima de la voluntad del pueblo y finalmente lo que encontramos son estas situaciones anormales como está Bolivia que espero que se puedan solucionar pero yo le agradezco muchísimo esta visión objetiva porque si nos viene a hablar del descaro y alevosía con la que actúan estos políticos que son dictadores no se pueden denominar de otra manera que quieren preservarse en el poder y que es una tendencia de América Latina y que hay que tener cuidado en todos los países para no normalizarlo gracias así es y te voy a comentar algo cuando me tocó ver la de Honduras 2017 que de repente me dice ¿por qué le toca a ese tipo de elecciones? muy interesante 2017 porque también busca la reelección y entonces le dice el tribunal constitucional no no procede o sea no puede usted ir en reelección o sea no está permitido por la constitución entonces el presidente logra llevar a todos sus magistrados perdón sus ministros los lleva a un congreso pero ya a los Países Bajos y les consigue ya que estos ministros le dijeron no puede usted reelegir señor presidente ahí en Honduras pues los mandó a los Países Bajos ahí a un congreso y ya cuando estaban por allá que viene una reforma y que cambia todo así que los corre los cuantos estaban en un curso entonces ahí cambió y cambió a todos los ministros entonces ya los que llegaron dijeron claro que sí se puede cómo no los nuevos dijeron claro a lo mejor los que estaban en su curso allá afuera pues no pero nosotros sí claro señor presidente lo que usted diga y ese es un tema como lo acaba de comentar que eso es lo que genera la desconfianza también de la ciudadanía entre las autoridades como las autoridades dicen oye si no se puede pues no se puede o sea no pues si no cambió las autoridades entonces ese es un tema que pasó en Duras que pasa en Bolivia y que creo que no se debe de normalizar porque eso pareciera que se está como que normalizando y eso es algo que no es correcto alguien más tiene una pregunta ¿por acá había otra pregunta? muchas gracias gracias una duda la elección de Salvador Romero Balivín en la escuela judicial tuvo oportunidad de invitar en 2018 parece ser una buena noticia para Bolivia pero como decía la doctora Jarkin ¿cómo reconstruir la confianza ciudadana? ¿cómo reconstruir un sistema electoral tan golpeado? en América Latina parece decía el doctor Goldenberg en democracia se avanza en micras y se retrocede en kilómetros en América Latina parece que estamos más hacia la segunda idea de retroceder en kilómetros ¿cómo reconstruir una institución un cuarto poder electoral en Bolivia? ¿cómo hace un país para salir adelante? el propio Salvador Romero ha expresado que es un reto muy difícil que la ciudadanía tiene desconfianza en las instituciones entonces dentro de su experiencia ¿cómo ve usted? ¿cuál sería un camino digamos para poder transitar de manera distinta en un país como Bolivia y en el resto de América Latina? yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la observación internacional que la observación internacional esté presente acompañe acompañe a la ciudadanía a los pueblos que se hagan observaciones muy objetivas que se cumpla con esa misión porque de no hacerlo así realmente muchas cosas no nos podemos enterar o sea cosas que suceden y en Honduras recuerdo también cuando traigo a colación porque los magistrados eran magistrados de partido entonces el presidente del partido gobernante y él no quería salir a decir que iba perdiendo el presidente entonces los otros dos magistrados dijeron bueno si no quieres salir tú salimos nosotros y dijo bueno bueno está bien entonces salgo yo que sale y entonces salió a decir y ahí pasó lo mismo van a empezar los resultados a las 7 de la noche y nos dieron las 7 las 8 las 9 las 10 las 11 la 1 y las 2 y a las 2 fue cuando salió a decir va ganando la oposición dijo el presidente del tribunal de Honduras sí pero todo esto puede revertirse ¿cómo que puede revertirse? sí, sí, sí puede revertirse entonces mejor no les damos resultados para que no los confunda y para no confundirlos mejor no les damos ningún dato entonces una vez que tengamos mayor información se las damos con permiso y que se van entonces ahí empezó la presión la presión la presión la presión ¿de quién? de los observadores internacionales de la OEA de la Unión Europea a decir oye no espérame no esto no puede ser o sea ¿cómo que no vas a dar resultados porque va ganando la oposición y porque al fin de cuentas puede cambiar? entonces eso mismo que sucedió en Honduras ahora sucede en Bolivia es la misma observación internacional la que presiona ¿por qué en su momento él dice voy a demitir al cargo? ¿por qué en su momento dice se convoca nuevas elecciones? ¿por qué dice se nombran nuevos funcionarios? por la presión no interna sino la presión de la observación internacional que dice si ustedes no quieren darle esta información a la ciudadanía nosotros sí la tenemos y nosotros les queremos decir que están mal y por consiguiente todo lo que hicieron es irregular entonces creo que una de las cosas que puede cambiar es la observación internacional que se realice que en todos los países que esa observación es un acompañamiento en el cual nos va a permitir que se respeten esas democracias que nos enteremos de situaciones que suceden donde la ciudadanía vive indignada diciendo ¿cómo es posible que hayan corrido estos ministros por haber votado en contra de la reelección y después los hayan mandado a un curso y después los hayan corrido? ¿o cómo es posible que estas cuestiones o la que organizó el referéndum lo pierden en ese momento el gobierno entonces la corren o tienen que renunciar porque dicen no, eso no fue lo más correcto entonces son situaciones que creo que la única de las herramientas que se tiene es la observación internacional que continúe que se siga fortaleciendo que siga yendo la Unión Europea que siga yendo la OEA que siga yendo la gente de Latinoamérica y que vayan y que observen y que sean muy críticos y que digan esto está mal porque de levantarse las voces creo que podríamos ir cuidando apoyando y fortaleciendo a nuestros pueblos hermanos y por supuesto decir qué es lo que se está haciendo que creo que también esa misma observación por eso México les abre la puerta de la observación internacional debo platicarles cuando estaba yo en Bolivia la gente decía después de lo que pasó que dieron las 2 de la mañana decían ahora queremos ir a México en 2018 y decían los observadores internacionales y entonces yo les preguntaba ¿por qué? porque México perdón ya recuerdo en Bolivia también salen los tres partidos a declararse ganadores a eso de las 7 de la noche cuando no había resultados entonces un argentino dijo eso es una copia eso la única manera que lo hacen es los mexicanos entonces el español dijo sí cierto no se hagan copiones lo único que tiene esa patente son los mexicanos en México es el único país donde todos los partidos se declaran ganadores sin ser cierto porque prefieren decir que les robaron a decir que perdieron entonces porque no hay una madurez política el tema de México ¿por qué querían venir tantos observadores en 2018? es porque querían dos cosas verificar uno si realmente se iba a respetar el tema de la paridad porque la paridad fue anunciada y anunciada y anunciada que decían a ver si van 50% es 50% ¿realmente van a cumplirlo los mexicanos? y la segundo tema por cual venían a ver los observadores en México era ¿reconocerán algún día los partidos sus derrotas? y entonces oh sorpresa ¿por qué? porque la paridad se cumple y oh sorpresa salen muchos partidos a decir perdimos ganó él y ese avance en la democracia en esa madurez política que tienen los partidos que es un avance que se dio en 2018 y que es un avance que México ha conquistado y lo conquistó México a través de muchos años de esfuerzo lo conquistó los mexicanos que esa madurez de llegar a decir está bien no voy a decir que perdí no voy a decir que gané o que me robaron perdí eso es un avance que México ha dado y que ha dado un ejemplo creo por supuesto hay muchas cosas que nos falta por hacer en México pero bueno ya el haber dicho el haber reconocer derrotas bueno eso es interesante porque eso se daba en Europa se da en Estados Unidos cuando de repente el que es derrotado dice perdí felicidades el mismo día reconoce su derrota y eso no lo veíamos en México ahora cuando lo empezamos a ver creo que eso es interesante entonces creo que son cuestiones que se van dando México a partir de la transición del 2000 ha empezado a dar cambios interesantes y creo que el 2018 fue un ejemplo interesante entonces yo creo que me iría más el tema ya para hablar en concreto el tema de reforzar la observación creo que eso ha servido muchísimo debo platicarles que tiran me decían platícanos de esta historia coméntanos en un libro le dije no pues un libro no te da pero tenemos que tener más información me dijo no, no, no pero no quiero Bolivia quiero Bolivia quiero Perú quiero Chile y entonces le dije no, espérame yo también trabajo de magistrado espérame entonces no, no pero danos ese libro por lo que sea Bolivia Chile métete a Perú le dije no, espérame no, no, no a eso no llegamos porque en verdad no te daría entonces con otros observadores adelante usted comenta que en un momento los se veía que iba a haber segunda vuelta los opositores se unieron a Carlos Mesa creo este y que con eso iba a ganar a decantarse ¿no? este eso fue antes o después de que saque el sistema ese es un tema bien interesante porque creo que también eso puede haber cambiado la historia como cada situación puede cambiar una historia aquí viene cuando después de que paralizan 1940 se congela porque de hecho así fue ahí no se cayó el sistema ahí lo desconectaron el sistema bueno las pantallas las desconectaron entonces decimos todos ¿qué pasó? bueno vuélvanlas a aprender y las vuelvan a aprender y estamos a las 1940 y eso nunca avanzó nunca porque decían ahí están los resultados sí pero siguen siendo los de 1940 no avanzado y ya son las 9 de la noche ¿qué es lo que pasa? que en ese momento pues salen a a declarar que van a la segunda vuelta el primero que sale a dar la rueda de prensa es Carlos Mesa es el primero que sale sale tipo 11 de la noche a decir vamos a la segunda vuelta y vamos a ganar porque en la segunda vuelta pues bueno ya van a más los punteros y en ese momento se suma a él que es el tema interesante Chingunchun si él que traía un 8.77 no hubiera dicho nada pues el otro entonces hubiera dicho vamos a la segunda vuelta pero nunca pero él se adelanta y dice vamos con mis votos vamos a sumarnos a Carlos Mesa claro que sumado a Carlos Mesa con Chingunchun pues ya iba para arriba entonces ¿qué hace? que viene una reacción cuando supuestamente Ivo no iba a decir nada y sale Evo pasando media hora después a decir no se adelanten nosotros ganamos porque viene todavía el voto del interior del país donde esperen tantito espérense vamos a ganar claro 24 horas después se vuelve a reactivar todo entonces ya iba ganando entonces así se dio pero realmente ¿qué pasó? que la oposición empieza a dar declaraciones de que iban juntos en una segunda vuelta y la historia pues ustedes ya la conocen ¿pero eso fue? entre las 19.40 y las 12 de la noche ok ¿fue después de que se cayó? después de que paralizaron los resultados ahí fue cuando vino las declaraciones y posteriormente al otro día ya se dio que había ganado más del 10% no fue causado la caída del sistema no fue causada al menos ¿por sus declaraciones? por esas declaraciones anteriores no esas se dieron desde 19.40 ahí el sistema guardó silencio total fue desconectado y ya las declaraciones vinieron con posterioridad por eso es que al momento en que la autoridad no da información salen los partidos a decir van a decir yo tengo esta información yo me sumo a él entonces empiezan todos dan como un hecho cierto todos tú veías las noticias y todos hablaban de una segunda vuelta todos hablaban de la segunda vuelta y así se veía pero bueno después el resultado dio una vuelta y después a los ocho días vimos lo que pasó ¿sí? total por eso creo que eso nos lleva a que no hay lecciones fáciles y no hay lecciones cantadas porque me lleva también al tema por ejemplo de Obama perdón de Trump recuerdo que cuando llegamos cuando estábamos con el tema de Trump todo el mundo decía va a ganar Hillary salvo decían salvo que el voto de vergüenza salga y todo el mundo decía ¿cómo? si es que hay un voto de vergüenza que es un voto oculto que la gente le da pena decir pero si ese voto de vergüenza le llamaban voto de vergüenza en la George Washington sale entonces puede ser que gane Trump pues salió y ganó entonces pues la realidad es que ese día me acuerdo que en Washington la gente decía va a ganar Hillary y pues nos llevamos que en Estados Unidos nos llevamos que en muchas partes del mundo las cosas ya no pueden cantarse tan fácilmente decir va a ganar tal porque no es así porque también la ciudadanía de repente ¿qué es lo que vemos? la gente sale se vuelca protesta y muchas veces no protesta manifestaciones protesta con su voto o sea la gente sale a decir voy a sufragar así y el problema por eso digo con la observación podemos ir protegiendo mucho a las instituciones y podemos proteger mucho los estados democráticos tenemos que cuidarlo en hecho ¿alguna otra pregunta? ¿alguien más? conforme a las impuestas que nos había mencionado la gente sí tenía confianza más bien sí estaba de acuerdo y creía que era un buen gobierno el de Evo pero no tenía confianza en las elecciones entonces bueno me parece que no fue correcto incluso a pesar de la decisión del tribunal electoral de Bolivia pues no era correcto que se pudiera reelegir Evo sin embargo ¿cuál hubiera sido la estrategia electoral o la estrategia para que se pudiera no sé si prolongar o no tanto Evo sino el mandato o las políticas porque parece o según las encuestas que nos dio parece que la política o la estrategia de gobierno de Evo la gente estaba conforme con eso no estaba conforme tal vez con la persona pero no sé usted qué opina o si pudieron tratar o pudieron alcanzaron a ver en esta observación electoral si hubiera habido alguna otra estrategia electoral para que se pudieran prolongar este tipo de gobierno de políticas de gobierno lo interesante es que por ejemplo Evo sí tuvo económicamente le fue muy bien de hecho si tú comparas la economía boliviana con otras economías cercanas Argentina Chile pues Bolivia era crecimiento es más era un ejemplo en América Latina Bolivia el tema está cuando él dice pues ya no puedo quedar no cambió la constitución entonces la gente dice ¿cómo? ¿ya nos cambió la constitución? sí pero la constitución le permitió una reelección no puedo no puedo quedar otra pues mandó a hacer esa encuesta y la encuesta la pierde entonces una vez que pierde la encuesta la gente dice pues ya te dijimos que no porque decían si eres bueno porque si has ayudado a la economía pero tampoco te vas a quedar más de 20 años en el poder entonces a ver sí económicamente sí había hecho cosas había hecho cosas importantes es más los bolivianos te dicen llegó a juntar por eso esa plurinacionalidad de diferentes etnias y poder trabajarlos y poderlos incluir sí pero dijo pero eso no es todo también hay que ver tiene que haber alternancia también tiene que haber una situación a ver yo creo que Evo logró algo interesante que era lograr unificar a todos sus pueblos dos mucha gente decía es que este país tuvo guerra con Perú y le quitó le quitó territorio tuvo guerra con Chile y también le cerró parte para entrar al mar o sea es un país que tiene de repente problemas con sus países vecinos y todos le ganan entonces de repente fue perdiendo Bolivia Bolivia iba perdiendo porque Bolivia también tiene mucha riqueza Bolivia también tiene por ejemplo uno de los principales yacimientos de litio entonces el litio para los carros eléctricos para las pilas para los celulares para todo entonces pues imagínense no es lo mismo venderlo por litro a venderlo por pila entonces la cuestión otro tema que también se le criticó mucho y al cual la gente no le gustó es que recordarán ustedes el tema del Amazonas el incendio del Amazonas platican que llegaron ingleses en sus aviones bueno llegaron a ayudar a combatir esos fuegos el fuego que estaba y entonces Evo dijo no entonces llegaron los ingleses llegaron de otros países a ayudar a combatir los fuegos en la Amazona y él dijo no no bajan no les doy permiso y la gente lo criticó mucho porque él no podía permitir que otros países llegaran a resolver un tema que a lo mejor otros dicen que tenía que pues que él ni resolvía pero tampoco permitía que otros países lo resolvieran entonces hubo situaciones como fue el tema del Amazonas hubo situaciones como fue el tema de perder esa el poner a consideración si podía reelegirse o no lo cual hizo que la ciudadanía por un lado está el tema económico por otro lado es el tema de sí pero nos fallaste en el tema del Amazonas sí pero nos fallaste pero por qué te quieres quedar más tiempo que eres el único que no hay más entonces hay un tema en el cual no era un tema de si fue en cuestión de su gobierno creo que fue bueno es más yo creo que si Evo hubiera hecho hubiera gobernado hubiera salido hubiera sido una referencia histórica no nada más en Bolivia sino en América Latina entonces el tema está en que hay una etapa donde los gobernadores los que gobiernan dicen y si me quedo otro ratito y otro ratito y otro ratito y si me perpetúan el poder y es el gran tema el gran tema donde países como ya lo vimos en Honduras ya lo vimos en Bolivia donde dicen no, no queremos y no queremos y entonces se dan cuenta que hay cambios y entonces que nos encontramos que la gente se está quedando porque están diciendo que pueden quedarse vitaliciamente entonces eso está generando que la ciudadanía salga y se enfrente entonces se está convulsionando también el tema de América Latina por eso los españoles me decían no, no, no hay que ver el análisis de todo América Latina porque está pasando eso pero no creo que nada más sea América Latina creo que también es el mundo como el mundo también está tomando decisiones que a lo mejor no nos imaginamos pero bueno que se tiene que cambiar cuál es el tema de la estrategia pues yo creo que la alternancia si se da la alternancia y oye pues ya no voy yo pero va alguien más pues creo que este país seguiría prosperando y seguiría porque creo que su partido es fuerte o sea su partido es muy fuerte de hecho yo creo que el hecho que él esté en Argentina pues bueno ha permitido que tenga encuentros con muchos bolivianos cerca de ahí entonces yo platicando con la gente de Bolivia me han dicho en estos días puede ser que gane su partido nuevamente no sé si él pero vaya alguien más y va a ganar su partido puede ser que sí porque los demás no se han puesto de acuerdo entonces la historia lo veremos ya ¿Alguien más? Bueno también me quedo una duda como enlazando estas dos participaciones ¿Cómo hacer un proceso de Bolivia? o sea entiendo que lo que falló fue la democracia procedimental o sea la certeza en las instituciones la certeza en los resultados sin embargo por ejemplo cuando toma la presidencia de Yanín Áñez lo que hace es que entra con una biblia al Palacio Nacional y dice por fin volvió a entrar la biblia al Palacio Nacional nunca más los creyentes del diablo una cosa así entonces ¿Cómo garantizar que realmente esta refundación plurinacional de Bolivia que no es nada más una refundación económica jurídica política es una refundación epistemológica o sea cuando uno lee el prefacio a la constitución boliviana queda muy claro que es un pensamiento posoccidental y que trajo como dignificación a todos los pueblos indígenas de Bolivia o sea desde el hecho por ejemplo de reconocer la personalidad jurídica la pachamama la construcción de este modelo de la ley del buen vivir que incluso la propia ley lo define como no propiamente socialista pero como un modelo de economía alterna al capitalismo o sea ¿Cómo garantizar que en este fracaso de la democracia procedimental o sea la democracia sustantiva no caiga o sea porque creo que o sea en mi yo más demócrata pues tengo una versión de Evo Morales por todo lo que hizo sustantiva o sea procedimentalmente pero sustantivamente ¿Cómo decirlo? o sea ¿Cómo se puede garantizar realmente que la oposición no llegue a refundar otra vez al Estado digo tal vez no todo fue bueno o sea como siempre pero que no se pierda lo bueno que se hizo o sea ¿Cómo garantizar eso? por ejemplo temas como la minería que se prohíbe la minería extractiva ¿no? y se va a un modelo más de conservación del medio ambiente pero o sea ese es mi duda o sea ¿Cómo garantizar que la que la democracia sustantiva quede y la procedimental se refunde? Sí Es un tema tan interesante también esta elección porque no iba a tener la mayoría en el Congreso es más también muchos de los distritos por supuesto no estaban con él entonces si bien es cierto genera una unificación pero también cuando hablabas del tema de la entrada de la Biblia recordé un momento en el cual de la Embajada de México me dicen aquí va a estar ustedes su cena le dijera esta en la noche ah pues lo llevamos a conocer la Casa del Pueblo dice por fuera porque por dentro nadie entra la Casa del Pueblo es la Casa de Evo entonces dije bueno me llevaron y de repente está la Catedral de Bolivia entré y entonces cuando uno va tenía yo un buen tiempo tenía cuatro horas entonces le digo al muchacho al personal que me acompañó oye y esta es la Catedral sí y la verdad la vi muy dije ¿podemos entrar? y entramos y encontré una Catedral oscura 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 y de repente con filtraciones de agua cayéndose una Catedral como las nuestras muy muy antigua pero cayéndose ya de los revocados y dice yo oye qué bárbaro me dijo bueno antes que estaba Evo pues estaba iluminado y estaba muy bonito y estaba muy cuidado pues ahora pues ya no y dice ¿por qué? pues porque ya no la religión católica es la más importante entonces ya ya está como abandonada entonces veías una Catedral que olía muy mal pero tenías una Catedral que también con muchas humedades con muchas filtraciones abandonada totalmente pegada a la Catedral estaba la Casa del Pueblo un edificio de más de no sé diez pisos enorme es como si fuera estuvieras en la ciudad del primer mundo y de repente me dijo pero aquí nadie puede entrar es la Casa de Evo es la Casa del Pueblo entonces la gente estaba afuera protestando y querían entrar es la Casa del Pueblo queremos entrar queremos entrar queremos hablar con Evo y entonces la gente decía no, no puede no tiene que entrar tiene que haber un permiso entonces él me dice pues vámonos le dije vámonos entonces vamos pasando y le digo bueno vamos a sumarnos nada más y le digo a un militar digo y podemos entrar a conocerla digo no venimos a ver Evo nada más a conocerla y dice usted ¿de dónde viene? yo iba de traje pues lleva yo mi identificación y le digo soy vengo observador internacional ¿te usted tiene alguna identificación? y le digo sí entonces le demuestro una tarjeta y decía presidente pasa la Guadalajara y entonces el cuate le dice este es el presidente de México y yo dije hay un presidente de México y entonces dice ¿y a qué viene? le dijo una observación y trae eso y trae algún y si lleva yo no lleva el pasaporte porque está guardado en el hotel pero lleva el observador viene a las elecciones de observador internacional pero es presidente entonces alguien le dijo déjalo pasar déjalo pasar entonces que nos dejan pasar y entramos a la casa del pueblo entonces el 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 boliviano se quedó así diciendo no no es posible que hayamos entrado ni la embajadora ha entrado yo ¿cómo crees? bueno más cuando le dieron su carta credencial pero entrar a que es complicadísimo pues entramos y nos llevó una persona que nos acompañó y nos llevó por todos los pisos a conocerlos por el auditorio nos llevó hasta el helipuerto para que éramos la mejor vista que va a ver usted de La Paz este y no no algo impresionante y en ese momento lo que encontrábamos era como decía el compañero huevo no está pero si está lo saludaría yo muchas gracias este pero te das cuenta cómo viene el cambio entre del del claro esa pluriculturalidad que tanto se que sí lo logró o sea al final de cuentas lo logró logró unificar logró también en su momento el parar el mucho mucho tema ellos estaban ahorita su gran tema era volver que les abrían el espacio nuevamente marítimo o sea el tema que traían con Chile entonces creo que aquí la situación que se vive y por qué entran con la Biblia pues yo creo que existían también muchos que se sentían dañados por su religión y que en su momento decir a ver después de que fuimos abandonados ya regresamos llega una nueva presidenta con cuestiones que esos símbolos también hablan a algún grupo y que pues ellos entenderán o sabrán por qué ese tipo claro que lo ideal es que sean más neutrales en todo el mundo pero bueno son situaciones que van aprendiendo y que van viviendo y que esa observación internacional nos permite el ver cómo México si es referencia por supuesto que en México nos ve como referencia en América Latina todos dicen vamos a capestarnos con el INE al INE lo ven como una autoridad seria al INE lo ven como una autoridad que ha avanzado mucho y que en su momento la toman como una referencia para ellos eso motivó un gran orgullo decir nos hemos capacitado en el INE hemos ido al INE a tomar cursos hemos ido a México a tomar cursos también la situación creo que en el sistema en cuestión procesal ahí no han entrado tanto ahí como que no han llegado a mucho pero sí creo que en el tema al menos administrativo electoral sí somos una referencia internacional pues creo que con esto cerramos la tertulia del día de hoy magistrado agradecemos mucho su que comparta su experiencia en estas elecciones pues por demás interesantes y bueno pues vamos a ver qué viene después y bueno pues sin más le voy a hacer entrega de un reconocimiento por la charla del día de hoy a nombre del magistrado presidente de los magistrados y los magistrados que integran el pleno de la sala superior muchísimas gracias magistrado muchísimas gracias y gracias por estar aquí la verdad para mí es un gran gusto y comentarlo creo que los que vamos de observación si tenemos un compromiso para con nuestros compañeros como ustedes porque si nos manda el tribunal creo que tenemos que regresar a darle al tribunal mucho de lo que aprendimos mucho de lo que vivimos mucho de lo que observamos y este porque debo decirles que si es una experiencia interesante lo que les platicaba en un principio eso de los cuatro mil metros sobre el mar créeme que tú veías cómo la gente empezaba de repente el oxígeno todo el tiempo estaba ahí entonces este yo aguanté cuatro días no puedo mentir que el cuarto día sí dije pasenme eso porque ya ya el cuarto día sí dije ¿por qué me resistía a decir no los mexicanos sí podemos? pero no si el cuarto día dije sí a ver creo que sí necesitamos un poquito de oxígeno pero son experiencias que se viven y cómo se viven en otras partes del mundo claro es un país bellísimo bellísimo que vale mucho la pena el ver la cordillera ver todo nevado el ver es la paz creo que vale la pena mucho conocerlo pero también el conocer cómo ven también el tema de la democracia cómo ven el tema de las elecciones y también cómo nos ven a nosotros y creo que México cuando salimos a América Latina nos damos cuenta que hemos avanzado nos faltan nos faltan mucho pero creo que también hemos hecho muchas cosas importantes creo que México va en buen camino por parte de lo que ha hecho el INE de lo que ha hecho la sala superior entonces estamos haciendo un papel importante y gracias por estar así conmigo y gracias por darme esta oportunidad muchas gracias magistrado muchas gracias a todos y gracias a todos